¡Hey! Buenas gente estamos en un nuevo video, para que nada nos encontramos aquí en un nuevo videito chicos Nos encontramos aquí en un nuevo videito y estamos en el servidor de Lucky Prison chicos Estamos en este magnífico servidor que hay mucha 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 gente aquí que son sub no chicos Y bueno muchas gracias a los compañeros que me donaron estas crates Esta crates me la donó el compañero de Samick, osea el owner del server Y esta me la donó un user, donó al servidor por mi y me regaló esta crates Así que muchas gracias compañero del Core 2 Y bueno chicos, quería hacerle una review a este servidor chicos Que está muy muy bueno, tiene varios warps, varios warps, varias cosas, me gusta mucho este servidor Tiene muy buenos VIPs, muy buenas cosas Me gustó mucho este servidor de Prision Y quisiera que lo apoyen chicos, apoyen este servidor Tiene rangos bajados de precios ya que estaba este no sé a cuantos dólares pero estaba bastante caro Y el VIP Premium está muy bueno todo esto, le rebajaron un montón los rangos Están muy muy caros creo Y bueno compis, les quería mostrar este servidor No lo subirá a 1080p a 60fps perdonen chicos porque últimamente mi internet me en la cacota Y no voy a poder subir el video y lo quiero subir hoy que es viernes 23 chicos Y bueno dice acá, Lucky Prision bienvenido Es como un prision normal pero bastante bien O sea no me va lag casi, no me va lag Bueno por supuesto mi internet es una cacota, me va a 238 Pero bueno y eso que me va mal internet porque si no me iré a 210 y el server no tiene lag chicos Bueno voy a abrir estas crates que me dieron estos compis Esto es como un crates, vamos a ver que nos toca Creo que nos tocó 10 millones, no está mal Las crates están muy buenas Las crates de pago están muy chetadas hay que decir Como esta que me dio así que vamos a probarla chicos A ver que nos sale, nos salieron 4k de tokens Ojo que me va a venir bien para mejorar picos Me va a venir de lujo Vamos a abrir la pick crate A ver que nos toca Se me acaba de lagar Y me salió un pico poderoso No sé por qué se me la dio, no me pregunte Y bueno me tocó un pico poderoso chicos Hostia, pero si es el pico más cheto de todos Hostia, pero que esto Esto se llama el abriendo a Hopper El Lucky Lucky Prision compañero Hostia, buen pico eh Bueno chicos les voy a mostrar más o menos las minas Que tiene este servidor Se me están lagando un montón Ese soy yo, ese soy yo eh Ese soy yo chicos Ese soy yo porque Porque creo que están usando encima la neta Y eso no es bueno Estas son las minas Bueno este es el rango S Porque yo no soy el lender Y me voy a quedar en el rango S por un buen tiempo chicos No me voy a salir Y bueno Otra cosa que les quiero decir Que el rango youtuber Yo tengo rango youtuber como pueden apreciar ahí chicos Y bueno el rango youtuber está a 300 subs Creo 200 subs Con por lo menos 70 visitas chicos 70 visitas No está tan Tan difícil conseguir el rango Y trae muchos beneficios chicos Trae flight Trae varias cosas Creo que trae MT o sea multiplayer Multi No se como se dice Pero bueno Y eso chicos Está muy muy bueno el servidor Me gusta muchísimo Por favor voy a dejar mi IP en la descripción Y espero que lo peten chicos Espero que lo peten Voy a estar jugando aquí después del video Me tardará una hora subirlo Y yo creo que voy a estar jugando acá Lo voy a comentar en Twitter Antes de subir el video Que vengan acá Algunos que me sigan en Twitter Y bueno chicos voy a dejar este video Por favor vengan Donen al servidor Bueno Muchas gracias De lo que dieron El hermoso videito Hasta el final Y bueno Tengo una sorpresa Que mañana tal vez haga directo Con sorteo Ojo Sorteito Que acabo de terminar uno Y Cremita Nos vemos la próxima chicos Y hasta luego